¿Qué tal amigos? Pues las condiciones del tiempo están variando ligeramente. Hay un frente frío que empieza a avanzar sobre el Golfo de México y ese frente frío que no nos afecta a nosotros, lo que hace es atraer mucha humedad del Pacífico hacia la zona centro-occidente y esa humedad se traduce en más nublados y en algunas ocasiones lluvias ligeras. Vamos a ver la imagen del satélite, aquí podemos apreciar, este es el frente frío que avanza por el Golfo de México, esta línea que ven aquí y todo esto es el arrastre de humedad del Pacífico hacia la zona centro-occidente que es la que va a mantener el día de hoy una combinación de nubes y sol prácticamente todo el día e incluso en horas de la tarde alguna lluvia ligera en puntos del interior del estado. En lo que respecta al amanecer, así fue hoy en la zona metropolitana con bastante nublado que empieza a disminuir un poco a medida que avance la mañana, la calidad del aire que se va a mantener regular en algunos puntos, entre buena y regular en algunos puntos durante todo el día de hoy. Para la tarde, 27 grados, 14, 15 grados en el amanecer de mañana con combinación de nubes y sol, lo mismo en Lagos de Moreno con 26 y 13, para Colotrán 28 por la tarde, 12, 13 grados en el amanecer de mañana y en Ciudad Guzmán la misma situación, 28 a la tarde, 13 en el amanecer de mañana. En Puerto Vallarta también veremos algo de nublados, 31 a la tarde, 25 en el amanecer y los próximos tres días las variaciones van a ser ligeras. Vamos a tener combinación de nubes y sol, 27 grados en la zona metropolitana, 14, 15 grados en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.